Sigue acompañando a lo largo de esta hora, recibimos a nuestra próxima invitada, Rafael. Se trata de... Aglaya Berluti, crítico de cine. Y vamos a conversar sobre las mejores películas navideñas en esta época. Te saludamos, Aglaya. Bienvenida, buenas tardes. Aglaya, ¿nos escuchas? No, está muteada, está... Sí, pero igual creo que no nos está escuchando. Pareciera que no nos escucha. Bueno, tenemos una selección de películas que están disponibles. Aglaya, ¿ahora sí nos escuchas? Ahora sí nos escuchas. Ok, muy bien. No te escuchamos, Aglaya. Bueno, vamos a tratar de resolver este pequeño inconveniente técnico, hablando de quizás esas listas de películas nuevas que están disponibles en plataformas, que tienen como eje central la Navidad. Y además destaca, entre lo que tenemos acá, preparado por nuestra productora, que también hay películas de terror navideño que Aglaya recomienda. O sea, es un género que yo no asocio a esta temporada. No, para nada. ¿Nos escuchas, Aglaya? Bueno, vamos a hacer este contacto... La vamos a llamar por teléfono. Vía telefónica, porque el Zoom no está colaborando con la producción de este programa para poder conversar con Aglaya Berluti, crítico de cine. Que además yo tengo que decir que esta es una época en la que por lo general uno apela a la nostalgia de esas películas viejas. Siguen las reproducciones, por ejemplo, de mi pobre... Daniel El Traver... No, no es Daniel El Traverso, mi pobre Angelito, ¿será? Incluso la segunda tiene un cameo del expresidente Donald Trump antes de que sus aspiraciones de llegar a la presidencia se materializaran. Que siguen siendo clásicos navideños y se han convertido en íconos. Y otro clásico navideño, que hay muchas películas, dos personas que están solas y se conocen y se inicia una pareja dentro del ambiente navideño. Es decir, son películas navideñas, pero historias de amor. Ahora, películas de terror sobre la Navidad, caramba. Yo no sé qué opina el grupo Callao. Pero además hay distintas adaptaciones de este cuento de Navidad, el clásico Scrooge de visitar al espíritu del pasado, el presente y el futuro. ¿Cuáles son sus películas favoritas en Navidad? Disculpe, señor Lula. No, no, disculpe usted. Adelante. Yo iba a decir que simplemente cuando pienso en terror navideño, me imagino como una especie de Santa Claus como, no sé, nervioso. No, podría ser como un Jason, pero Santa Claus que va a visitar y en vez de dar regalos se los lleva. Mira, a mí me habla del terror navideño y pienso en, no sé, que se te dañen las hallacas o es una catástrofe de esa naturaleza lo que yo asocio con un terror navideño. El terror navideño yo pienso en un Grinch. O sea, ya el Grinch es como lo más feo de la Navidad y sin embargo me parece cuchi, pero no, o sea, quizás es por la película. O también un Manos de Tijera, que también es como una época navideña y esa película sí. No, yo creo que lo peor que puede pasar en Navidad son unas hallacas piches. Exactamente, yo coincido. Para mí eso es terror navideño. Aglaya, ahora sí te tenemos en línea telefónica. Aglaya, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué ha acentado todo? Bueno, cuéntanos, ¿qué películas recomiendas para la Navidad? ¿Qué es esto de terror navideño? Ah, bueno, yo los estaba escuchando un poco antes de que se cayera la conexión y el asunto es que yo creo que la Navidad, la interpretación cinematográfica de la Navidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, está todo este tema de enfocarlos en sus figuras como la española Reyes contra Santa, que es básicamente enfrentar a dos culturas. O sea, enfrentamos a Santa Claus contra los Reyes Magos que son los que llevan los regalos en España. Entonces, esta película que pueden ver en Prime Video básicamente es como que qué pasaría si los Reyes dijeran oye, me estás quitando el puesto. Ok. Entonces, es muy, muy graciosa porque además los actores se lo toman extremadamente en serio. O sea, no es una parodia, es una súper seria, ¿no? Que yo creo que es lo que hace que sea más divertida. Después está, por supuesto, Navidad ideal para, como comentaban antes, todo lo que es nostalgia. Y el diario de Noel, que lo pueden ver en Netflix, que además es el chico este que hace de Kevin en This Is Us, es súper, súper, súper dulce. O sea, este es un hombre, un escritor, que tiene una relación totalmente complicada con mamá. Mamá se muere, entonces regresa a la casa y empieza a encontrar que mamá era una persona totalmente distinta. Obviamente, en medio de todo esto, está la Navidad, que yo creo que es una época ideal para estos reencuentros, aunque sea a nivel abstracto. Y la película lo narra muy bien, ¿no? También yo recomendaría para esta época Navidad en 8 bits, que los pueden ver tanto en HBO Max como si tienen el servicio HBO por cablera, la están, acaban de estrenar ahorita en cualquiera de los servicios de HBO Sur, HBO Norte, y básicamente es, ¿cómo pasábamos la Navidad a los 80? ¿Cómo es? Sí, a mí me encanta porque yo fui niña a Nintendo. Claro. Y para mí el asunto del Nintendo era lo más importante que existía. Y realmente cuando me regalaron la Nintendo fue lo máximo, que es lo que cuenta. Yo creo que todos nos vamos a sentir identificados porque es una película que está enfocada exclusivamente a hacernos sentir viejitos, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Ahora que comentas esto y Navidad en 8 bits, tengo que confesar, mi esposo me tiene recorriendo todas las tiendas de luces y de Navidad en la ciudad porque él está empeñado en conseguir unas luces de colores que tenía en la cajita con la música de las canciones, que además suena muy mal porque eso es una corneta que no se escucha, un sonido metálico. Pero para él eso es el sinónimo de la Navidad de su infancia. Es que claro, y luego la Navidad cinematográfica va cambiando así, porque ¿qué es lo que ocurre? Antes nuestra Navidad era los regalos, las cenas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora las distancias se han alargado. Entonces hay toda una nueva cantidad de versiones de la Navidad que implican reencuentros en aeropuertos y es donde viene lo del género del terror que me estaban comentando al principio. El género, es que a mí me da mucha risa porque yo cuando recomiendo películas de terror de Navidad la gente se me queda viendo con cara de eso es incompatible. En realidad es muy compatible porque la Navidad, bueno, para empezar toda esta costumbre proviene de Charles Dickens que por muchísimo tiempo en Inglaterra una de las costumbres navideñas era sentarse a leer cuentos de terror el 24. Ah, qué apropiado, ¿no? Bueno, entonces lo cierto del asunto es es que cuando él escribió un cuento de Navidad él reconstruyó todo eso pero esa raíz de que nos sigue pareciendo como que la época apropiada para hablar de cosas tenebrosas porque aparte suenan menos fuertes cuando estás junto al arbolito se refleja en un nuevo tipo de películas, ¿no? Está, por ejemplo, uno que van a encontrar en Prime y que le va a gustar a los amantes del terror que se llama Rey de Sport un cuento gamberro de Navidad tienes un nombre españolete y todo, ¿no? Aquí es lo que yo siempre me he preguntado yo creo que todos los niños nos preguntamos alguna vez bueno, si San Nicolás vive en el polo, ¿cómo aguanta? Aquí es que resulta que Santa Claus es una criatura malvada Ok y cuando la sacan, obviamente, del lugar donde está es terrífico entonces, yo creo que yo la primera vez que vi la película yo dije, si yo tuviera un hijo nunca lo dejo ni de hacer caso a esa película Claro, imagina y esta noche de paz también, ¿no? No, esa es esa además es muy divertida porque esta es Santa Claus yo creo que una de las cosas que más se ha preguntado el cine es de dónde proviene Santa Santa es una figura que pareciera temporal pero en la película le dan un origen vikingo Sí O sea, te lo medio, insinúan de que él de alguna forma está pagando una deuda eterna por años de violencia entonces se convirtió en la figura de Papá Noel a mí me pareció desconcertante vikingo porque de todas las culturas la menos navideña es esa, ¿no? pero bueno Ahora que veo en la lista de las que recomiendas y están bajo el criterio este de terror navideño está Gremlins y yo no recordaba que los Gremlins estaban ambientados justamente en la época de Navidad las luces de colores que terminan comiéndose No, y ni siquiera o sea, es que toda la película es muy burlona bueno, esta película tiene una anécdota que a mí me parece graciosa que es un tema que cuando se estrenó estaba solamente la clasificación A y para adultos, ¿no? no para adultos de pornografía sino acompañado por un adulto en el cine pero como la película era de muñequitos y también era violenta tuvieron que cambiar para la siguiente que hizo esa gracia que fue la de Indiana Jones y el templo perdido la clasificación pero todo empezó con esta película de Joe Dante que tiene otra cosa todo el mundo cree que la dirigió Steven Spielberg en realidad la dirigió Joe Dante y es súper interesante porque es una leyenda alemana o sea, los Gremlins en realidad son digamos que los duendes malos alemanes todo este asunto de guismo y todo esto es agregado pero bueno a mí me parece como que tan simbólico de la cultura que sean duendes alemanes que estén especializados en destruir cosas tecnológicas bueno, qué curioso y duendes hay en muchísimas culturas sí, no, claro es que yo creo que una de las cosas más bonitas de toda esta colección de películas que no son realmente relacionadas con Navidad sino que sacan un lado poco conocido es esto de conocer cómo ven la Navidad en otras partes por ejemplo está el Krampus el Krampus es una creencia alemana nórdica que básicamente es como la versión tenebrosa de Santa Claus y Santa Claus te premia el Krampus te castiga ok entonces es terrorífica sacaron hace cuatro años una película que fue un éxito y sacaron unas de bajo presupuesto que no son tanto pero igualmente conserva la idea de que hay un monstruo navideño o sea, que yo creo que es una idea revolucionaria a ese sentido o sea, el que entrega el carbón el que entrega el carbón y de paso te llevan la mochilita bueno muy bien bueno muy interesante todo esto Aglaya has dado un recorrido sobre las películas de Navidad a ver a nuestros amigos de Callao que han escuchado estas recomendaciones ¿cuál les resulta llamativa? bueno a mí me encanta de toda la vida los gremlins es un clásico es un clásico que representa la infancia de muchos la juventud que se llama este que es que es que es que es la infancia que es y él y Gracias.